Vamos a factorizar el trinomio de la forma x cuadrada bx más c. Buscamos dos números que multiplicado nos dé el valor del extremo y que sumado o restado nos dé el valor de en medio. Multiplicamos las x. Ponemos en automático el signo de en medio que es positivo. Multiplicamos el signo de en medio con el signo del extremo. Más por menos nos da menos. Tenemos una resta. Al restar nos tiene que dar 1 que es el valor de en medio. La manera más fácil de encontrar esos dos números es ir dividiendo el extremo con sus divisores. 20 entre 1 es 20. Restamos. 20 menos 1 nos da 19. No nos da 1. Seguimos dividiendo. 20 entre 2 es 10. Restamos. 10 menos 2 es 8. Tampoco nos da 1. 20 entre 4 es 5. 5 menos 4 es igual a 1. Ya encontramos los dos números. El 5 y el 4. Multiplicamos. Nos da 20. Y restamos. Nos da 1. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.